¡Señoras y señores! ¡Muy buenas noches! ¡Bienvenidos a El Hormiguero! El invitado de esta noche, de Chavito, era fan C.C. de Jaudini. Y hoy, todas las tardes, lo vemos hacer el escape perfecto. Y esta noche viene a divertirse el hormiguero, Rafa Mercadante. ¡Bienvenido, bienvenido! Mi querido Rafa, generalmente en este momento es cuando me toca decir te vas a divertir muchísimo en el programa, pero en tu caso no. No te voy a mentir, no. Yo tuve dos primos que fueron a concursar a tu programa y salieron estampados con la puerta. ¡No me digas! Estampados con la puerta fractura de Tabique y ni una televisión de poli se llevaron. O sea, la verdad, lamentable el caso. Y como la familia es la familia y la sangre es la sangre, hoy los voy a vengar. Por favor, producción, que pasen mis instrumentos de tortura. ¡Muédalo! Muchas gracias, Rafa. No sabes lo que me espera, Rafa. Te vas a arrepentir. Te estarás preguntando de qué se trata esto. Sí, ¿qué es esto? Pues, ahorita te lo explico, por favor. Toma asiento. Tomamos asiento. ¡Ay, qué bonito es la venganza! ¡Cómo se disfruta, hijos! ¿Qué le dijo el ganso a la ganza? ¡Sí! ¡Venganza! ¡Exacto! No, bueno, malísimo, Rafa, malísimo. Se rieron, güey. ¿Sabes qué? Con más gusto te voy a hacer explotar este globo. Como podemos ver, aquí tenemos un globo, pero no es un globo común y corriente, no. No, es un globo que puede crecer hasta 100 mil veces de tamaño. Este globo nos lo pondremos por abajo de la playera. Póntelo. Ok. Y yo tengo, mira aquí, con esto yo hago crecer tu globito. ¿Así? Ya, 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 hijo, hasta me tirastele este. No, no más. Te voy a hacer unas preguntas. Va. En caso de que respondas afirmativamente, bueno, correctamente más bien, tú harás crecer mi globo por dos segundos. Va. Si la riegas, yo lo haré crecer por tres segundos. ¡Ja, ja! ¡Lo siento! ¡No! ¡Mi primo! ¡No! No dirían no si no hubieran visto la fractura de mi primo, una operación carísima. ¡Claro! Pero, ah, muy divertido tu programa, ¿verdad? Sí, muy bonito. Empezamos. Con frecuencia se utiliza la expresión me importa un bledo. La pregunta es, ¿qué es un bledo? Nada. ¡Bledo! ¡Es una hoja! ¡Créase tu globo! El momento de tensión continúa, Rafa Mercadante. En nueve meses vas a ser responsable de esto. Oye, nueve meses, pero van a ser de... Bueno, sí, es mi hijo, no sería muy chiquito. Es mi hijo, no sería muy chiquito. Y son de mausón como kitiquito. Recordemos que está a punto de explotarle el globo que trae debajo de la playera. Y aquí yo contengo el artefacto. Que miren, miren cómo crece. Ahí está. Espérate, espérate, hijo. Como muestra. Si respondes correctamente no pasará nada, tú me inflarás el globo, de lo contrario explotará. ¿Qué pasa en el centro de la selva amazónica de cinco a seis todos los días? La tarde. ¡Respuesta incorrecta! ¿Por qué? La respuesta es una hora. ¡Claro! Pasa una hora de cinco a seis. La mamá de María tiene cinco hijas. Peta, pata, pita, pota y... ¡Lulú! ¡María! ¿De qué color es la lengua de la jirafa? ¡Rosita! ¡Respuesta incorrecta! La respuesta correcta es negra. ¡Ay, cómo disfruto eso! ¡A ver, otro escape perfecto, hijo! A ver. Si en una mano tienes ocho naranjas y en la otra tienes seis naranjas, ¿qué tienes? ¡Espérate, espérate! ¡No jueces! ¡Bájale! ¡Ay, es que estoy contando con los dedos, güey! ¡Perdón! Si en una mano tienes ocho naranjas y en la otra tienes seis naranjas, ¿qué tienes? ¡Muchas naranjas! ¡Respuesta incorrecta! ¡Tienes naranjitis! ¡La respuesta correcta era unas manotas! ¡Mi querido Rafa, ¿quieres ver eso? ¡No es lo que todo es! ¡Dale, dale, dale! ¡Ántate, cadínez! ¡Qué bala! ¡Cómo no! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Ah, con que en esas andamos! ¡Con que de reventadito es! ¡Tenemos ya la competición de estos momentos penosos! ¡Oye, me lastimaste, hijo! ¡Hasta siento que me... Mira, ahí está, ahí está tu momento de explosión! ¡Dúdame! ¡Este programa va a estar muy reventado! ¡La hiciste bien! ¡Ahí voy yo! ¡Oye, me vi muy varonil, pero la verdad sí se siente feo! Aquí tenemos los globos ya todos reventados, por favor. Acompáñame al escritorio. Porque, ah, de todo de lo que tenemos que hablar. Escape perfecto, un éxito todas las tardes, felicidades. Muchas gracias. Bueno, a mí y a Adi, a Dianés Hernández nos toca dar la cara, pero realmente tenemos un equipo maravilloso, son más de 80 personas, entre pro, post, reproducción, todos, 80 personas, bro, imagínate. Y el público, pues, se la pasa increíble, ¿no? La verdad, sí, es un programa muy divertido. Muy familiar. En el que mis primos salieron fracturados. Pero bueno, pecata minuta, si eso te da rating, lucra con la sangre de mi familia. No, 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 no. Lo estás haciendo. Yo no sabía que eran tus familiares si no hubieran participado. ¡Ah, peor, hijo, peor! No, para que no hubiera conflicto de intereses. Ah, está bien, está bien, está bien. De hecho, sí te puedo echar hasta gobernación ahorita que me lo dices. No, no, supervisor de la secretaría, no, en serio, no. No, los grandotes no eran primos de él. No, no, no. Pero te agandallaste con el chiquito, ¿lo viste chiquito? Era chiquito. No, no, ¿cómo? No, no, no. Mi querido Rafa, fíjate que estudiándote y hablando con todas las personas que tienen el gusto de conocerte, me di cuenta de que tienes algo en común con todos los grandes artistas. Los grandes artistas generalmente pasan por momentos difíciles en la infancia, problemas fuertes que el público no lo sabe, y tú pasaste por eso. Pues sí, gracias a Dios. Me tocó nacer en una cuna muy provechosa, teníamos de todo, y de la noche a la mañana nos quedamos en la calle, en la vil calle, de vivir en una residencia, tener chofer, tener muchos lujos. Pues mi madre y yo nos escapamos a Saltillo a vivir a una casa de asbesto con techo de lámina. Y cuando eres chavo, pues no comprendes, ¿no? Y te da coraje. Pues sí, agarras cierto coraje. Yo me volví muy rebelde. Fui un chavo muy inquieto. Muy inquieto. Mi primaria la hice en 11 escuelas. Ah, pues sí. O sea, la primaria son 6 años. Si pasaste por 11 escuelas, no, pues sí, si era rebelde, dijo. Pero me sirvió, me sirvió para entender muchas cosas, para conocer a la raza. Me crié entre la raza, entre el pueblo. Bueno, fue duro porque pues yo venía de ser fresa. Mis maldiciones eran sacar la lengua y decir feo. Y a punta de trancazos. Eres un tontis. Sí. Y eso era lo más fuerte. ¿Y luego qué fue de qué? Órale, ponte águila, ponte escucha, si vives en la capirucha. No, la capirucha no, en Saltillo. Saltillo y Monterrey. Saludos a la gente de Saltillo. Saltillo, mis amores, Monterrey, un beso. Y a Saltillo, a Saltillo se van tu mamá y tú. ¿A tu papá lo dejas de ver por 12 años? Más o menos 12 años. A partir de los 8 años dejas de ver a tu papá y te reencuentras con él a los 20. ¿Cómo fue eso? Pues yo tenía una necesidad de buscar a mi papá, ¿no? Tuve un padrastro que dicen que padre es el que te cría y no el que te tiene. Yo tuve una fortuna, tener dos. Y los dos vieron por mí. Mi papá quería ser artista. Él era declamador. De ahí lo traes. Entonces, él se realizaba a través de todo lo que yo hacía y cuando yo lo fui a buscar, pues al principio fue algo muy loco porque yo lo veía así a mi papá y cuando llego y me lo encuentro, me lo encuentro aquí. ¡Papá! ¡Yo soy tu padre! ¡Papá! ¡Hijo! Más o menos así. Me salió talentoso, mi muchacho. Soy como Benjamin Button. Me voy a hacer esto joven como pasa el tiempo. Entonces, pues volvió a renacer la relación. Nos veíamos todos los miércoles después del Hayalai. Él me enseñó el Hayalai. Es un deporte vasco que él practicaba. Y a partir de ahí volvió a nacer la relación hasta que lo enterré hace como unos ocho años. Por culpa del cigarro, por eso a toda la gente que veo con cigarro como el señor de Ross. Le digo que lo deje. Qué bueno, yo también. A personas que veo con cigarro, manotazo. Y que admiro. Me preocupa, ¿no? Porque sí es una muerte muy fea. E inútil. Pues sí. Si la vida ya es una... O sea, fuman de repente como si la vida fuera una desgracia. Ya la vida nos trae problemas, ¿para qué buscarlos? ¡Ay, mira! Ahí tenemos tus fotos de la infancia. Y de hecho, ahorita mencionabas a tu padrastro. Mira, mi papá traía el cigarro prendido en mi comunión, brother. ¿Y tú con el sirio en la otra mano? No, hombre. Este es hasta energía. Es que yo se lo prendía. No, no, no. Era muy práctico. Tú mencionaste hace ratito a tu padrastro, que fue una persona muy importante en tu vida. Ese padrastro te llevaba 10 años. Sí. Bueno, nos llevábamos 10 años cada uno. Mi padrastro tenía 38. Mi mamá... No, mi mamá tenía 28. Mi padrastro 18. Y yo 8. O sea, tu padrastro era papá hermano. Era mi carnaval, sí. Ahí está. Ahí está tu padrastro, la verdad, sí se ve súper joven. Y también, tu mamá es una persona muy importante en tu vida, pero ¡ah! Las mamás es un tema aparte. Y ahí sí tú y yo tenemos muchas cosas en común. A ver. Porque dicen que madre, solo hay una y nos tocó. Nos tocó. ¿Qué cosa? Cuando tu mamá casi te me manda al hospital por un hoyazo. Cuéntale eso, porque yo ayer es cuando me pregunto, Diff, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿Por qué no nos protegiste de madres así? Bueno, pues, como parte de la educación mexicana, la chancla es muy importante. Sí, claro. Somos hijos de la chancla. Somos hijos de la chancla. Cuando no hay chancla, pues, es lo que está enfrente. Madre que no educa con chancla no es madre, señores. Entonces, yo ya tenía ubicada a mi madre. Ella me tiraba la cabeza, yo me agachaba y no pasaba nada. Porque aparte, dependiendo de las madres, es la curva que toma la chancla. No, y dependiendo del trancazo, es si es una madre o es madres. Sí. O sea, hay de madres a madres. Entonces, mi mamá me agarra una olla, me la tira, yo me agacho, le vence la fuerza y ¡clonk! Y después se va corriendo atrás de mí. ¡Mijito, qué te pasó! Y yo así de, pues, me tiraste una olla. ¿Qué esperas? ¿Qué quieres? Así, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Y qué hago aquí? Fíjate, mi mamá... Pues sí. Mi mamá también era sádica, porque las mamás luego... Mira, yo siempre he dicho que las mamás vayan a clases de yoga, de pilates, que trabajen para que se cansen. Porque una mamá cansada pega menos fuerte. Pero dicen que las mamás son previsorias. Ya después vino una cubeta, ya no me supo a nada. ¿Después de ese hoyazo? A ti tienes razón. De hecho, vamos a recordar ese bonito momento, porque ni crean que lo afectó lo de la olla. Creció bien normalito. Vean nomás que viene en frente a las dificultades, mi querido Rafa. Por favor, miren, ahí está. En la isla... Ahí empezó el conflicto. Estaba muy enojado porque no le salía agua a mi regadera. Pero enojado, cosa de nada. Nada, 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 nada. Yo soy muy tranquilo, casi no me enojo. Mira, el pánico con que va Yanilén atrás. Y Yanilén me está diciendo, ¿por qué me jalí de Cuba? Estaba más feliz allá. Hubiera regresado. Sí, me di una enojada porque no me salía agua de la regadera, brother. Y de repente... Y veía que todos los demás avanzaban y avanzaban. Y en el momento, ¡me estoy partiendo el alma! Rompiendo el alma. No, y ahí, ya, y ahí, contra la producción, nunca volvimos a ver un camarógrafo. Y de hecho, aquí tenemos la cubeta con sangre verdadera de la isla. Si ustedes la quieren tener, pónganse en contacto con nosotros a través de las redes sociales y el hashtag del programa es Me escaparía con Díganos con quién. Mi querido Rafa, llegó el momento de que conozcas a las dos estrellas de este programa. Un fuerte aplauso para Pichas y Cachas. ¡Sí, señor! ¡Qué onda, Rafa! ¡Qué buena ratita! ¡Oye, Rafa! ¿Cómo están, brother? ¡Bien! Rafa, Rafa. Sí. ¡Ay, hojón! Oye, una pregunta. A ver. ¿No te quedó ninguna ciclatriz del cubetazo que te diste? Cinco puntadas. ¿Es neto cinco puntadas? Sí. ¿En serio? ¿Y del hoyazo que te dio tu mamá? Este, no, ese todavía lo estoy superando. Es un dolor en el alma que son los más difíciles de sanar. Quedó clavado. De ese le quedó cinco mentadas. ¡Ja, ja, ja! No es cierto. Bueno. ¡Qué llevadito! Vamos a hablar aquí, Rafa. Que hoy en día... Ya sé dónde está tu hormiguero, brother. ¡Ándale! Se lo voy a tapar. No es cierto. Es una pequeña bromita. Por favor, no le tapes el hoyo. Bueno. No te preocupes. Hoy en día existen millones de personas y hasta cosas que utilizan las redes sociales. Así que te hemos preparado esto que se llama... Perfil real o falso. ¡Ja, ja! ¡Órale, pues! Rafa, mira. Nosotros te vamos a dar varios nombres de perfiles y cuentas de redes sociales y tú nos tendrás que decir si el perfil que estás viendo es real o falso. ¡Ok! ¡Venga! ¡Está muy fácil! ¡Chécate, por favor! Este es el famoso camión de la basura. Tiene alrededor de 18 mil seguidores. Es orgánico e inorgánico. Siempre comparte horarios en cómo... ¿A qué hora va a pasar por tu colonia? Y distintas cosas así. ¿Tú crees que esto sea real o falso? ¡Falso! Falso, ¿no? ¡Real! ¿Real? A ver, Bill, dice que es real. ¿Qué dice? ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Qué padre! Vamos a ser amigos del camión de la basura. ¡Sí, señor! Bueno, pues ya que entramos... Es el que pasa por casa de Mao porque Mao no te irá basura. Es muy bonito. Ya tenemos otra imagen, mi querido Rafa. Mira. Es un enchinador de pestañas. Tiene un millón de seguidoras. Casi todas son mujeres. Bueno, obviamente. Sus comentarios son como enchinando ando. Antes muerta que sencilla. No me cambies por una cucaracha. Y cosas así. ¿Pero qué crees, mi querido Rafa? ¿Será real o inventado? ¡Falso! ¡Falso! ¿Debería que real? A ver. ¡Bien! 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 Me hace que si pasas mucho tiempo en internet. Sí, bastante. ¿Quién sabe qué páginas visites? ¡Claro! Ok, Rafa. El siguiente es este, por favor. Mírala muy bien. Es una silla de oficina común y corriente. Según esto, tiene tres millones de seguidores. ¡Nah, imposible! Todos sus amigos en común son godines. Y publica cosas como, no me des vueltas porque me mareo. Si tengo palanca para subir y bajar, búscala bien. Espérate, si esto es real y tiene tres millones de seguidores, me mato. ¡Qué coraje aquí una silla de oficina! Y también tiene como, no me envaden los mocos debajo, por favor. ¿Neto? Sí. Esas cosas postea. Pues qué fuerte. ¿Qué fuertes comentarios? ¿Tú qué dices? ¿Real o falso? ¡Híjole! ¿Pido adiós y a falso? Tristemente creo que va a ser real. Ok, él dice que es real, que dice lo contó yo. ¡Bien! Oye, vas muy, muy, muy bien. Y yo echándole ganitas a mis tweets. Yo poniéndome creativo y trae millones de seguidores. Venga, vas muy bien y esta es la vendida. Chácate muy bien, por favor. Míralo, está muy bien. Aquí está el afilador. Es una persona que le saca filo a los cuchillos. Sus amigos en común son el cuchillo, los machetes, las tijeras. Y lo único que describe es algo así como... ¿Pero qué? ¿Cómo escribe eso? ¿Cómo escribe eso? Es cuando escribe así. Con pura T, U y E. ¿Real o falso? No puede escribir así, es falso. ¿Falso dice real? ¿Por qué él dice que es falso? ¡No! ¡Pero no escribe eso! ¡Eso no lo escribe! ¡Mentiroso! ¡Oye! ¡Marcador cuasi perfecto, señoras y señores! ¡Pichas y canchas! ¡Sí! ¡Pichas y canchas! ¡Rafa! ¡Cócalas! ¡Venga, pichas y canchas! ¡Acompáñame, por favor! Y alguien que también está bien enamoradote es mi Lalo Urbino. ¡Órale, Lalo! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Mi querido Rafa. ¡Muy bien, Lalo! ¡Un gustazo! ¡Qué honor tenerte! Hermanazo, mi mago, ¿qué tal? ¿Mi Lalo? El día de hoy la cosa se va a poner pesada. ¡Muy bien! ¡Por qué, Lalo! Se va a poner buena. ¿Por qué? Hay un reto que es el que más me ha mandado la gente. Me han estado mandando tweets diciéndome, queremos ver si eres capaz de lograr esto. ¿Ok? Tenemos un video para mostrar de qué se trata la acción. A ver, vamos a verlo. Está, Rafa está bastante, mira. Ok. Aquí está este don que impresionantemente... Uno, dos... Oye, y aparte se ve que es una persona de edad avanzada. Dos con una mano. ¿Te caes? Beso, beso. Bueno, no tan avanzada. ¿Qué va? Tres. Con una mano. Ahí está rudo. Ahí ese tercero es una locura. Todavía no entiendo cómo lo puede hacer. Pero espérate, mi querido Rafa, porque se pone... ¿Ese es el reto que vas a hacer? No, que Rafa lo haga. ¿Qué? No. No te notas. ¡Cinco garrapones! ¡Cinco garrapones! ¡Cinco garrapones! ¡Wow! Los garrapones pesan 20 kilos. 20 kilos. Tenemos nuestra ya patentada agua hormiga. Claro. Que desafortunadamente pesa lo mismo. Entonces, bueno, Rafa, tú vete para acá, porque en cualquier situación prefiero que me ayudes tú aquí a Mau. ¿Haces bien? Tienes este tú. Yo tampoco confiaría en mí. Tú tienes más power en las guns. A ver. Es el agua más pura, el agua hormiga. Claro que sí. Lalo, ¿estás listo? Estoy listo. Tendrás dos intentos para hacerlo. ¿Ya ensayaste? Ok. Hice un intento y la verdad es bastante complicado. Si sientes que el hormigo se te va a botar, no te vayas a herniar, nos dices. Ahora tienes que subir tres pisos porque es un garrafón por piso. Ajá. Ok. Venga. Hasta cuatro. Hasta cuatro. Bueno, y el chiste es, pues ya teniéndolos, pues caminar más o menos de aquí. Mira, ya con que logres cargarnos ya. Con que logres cargarnos ya. Déjame hacerte así de que voy a brincar y todo ya. A la distancia y siempre me la complica. No se preocupe. Está bien que hoy... Ok. Venga, los líquidos son importantes. En casa pueden intentarlo. Y quién sabe si puedan volver a caminar, pero intéstenlo. Ok. Efe, gira lo más, Lalo. Lalo. Efe, gira lo más, el de tu izquierda. ¡Bien! Le damos dos, dos, dos. ¡Bandos! Ahí está el tercero. Sí se puede, Lalo. Ayúdame a comprar las asas. Tienes que amacizarlo. ¿Te ayudo? Repite. Es fácil, sí puedo y lo voy a lograr. Ayúdale, Gapita. Darle la vuelta para que agarre la asa. Concéntrate, concéntrate. Ya con eso nos deshidratamos en lo que llegó al garrafón a la oficina, hijo. El tercero. Ok, ahí tiene dos. ¡Vás, vás, Lalo! Ahora, pásame otro carraza aquí en la mano. Pero falta el tercero, Rafa. Ok. ¡Falta el quinto! Móntame el quinto arriba. ¡No, sí! ¡Sí, sí, sí! Móntamelo arriba. ¡Lalo! ¡Venga! ¡Sea! 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 A ver. ¡No! Ok, suéntalo. Venga, Lalo. ¡Tú puedes! ¡No! 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 ¡Lalo! ¿Qué te pasó? ¡Apán! ¡Muy Navidad! ¡La última aparición en este mundo de la lurd a la lurd a la pena! ¡La Ameridad! ¡La Lalequinos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muy vacío! sorprendió. Tenemos repetición. La verdad no lo hizo tan bien, ¿eh? No lo hizo tan bien. Le aplaudimos por buena onda, porque nada más dio un pasito. Pero mira, mira. Y rompió el garrafón. Qué desperdiciario. Se lo descontaremos de su suelo. Se lo descontaremos de su suelo y lo va a tener que repetir. Llegó el momento. El momento de la magia, de la ilusión, con Marc, el ilusionista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi querido Rafa, un placer tenerte aquí en este programa. ¿Cómo te vas a animar? No, para... ¿Qué tal? ¿En la marca es catrínico? Claro que sí. Rafa, por favor, de este lado. Allá. Siempre a la derecha, caray. Mil disculpas, mil disculpas. Rafa, ¿te gustó la magia? Me encanta. Excelente. Yo fui mago. ¿Es en serio? Sí, en una obra de teatro falló el mago. O sea, ahora es escapista. Ahora es escapista. Bueno, lo que vas a ver no lo vas a creer. Se llama Movimiento Matrix. Te voy a enseñar. Sí, exactamente. Mira, para eso traigo unas cartas de este lado. Calma, tenío. Y observa muy bien. Te voy a contar una historia. Ok. Esto es un tesoro. ¿Es lo que te paga el hormiguero? De evaluador. De evaluador el tesoro, ¿no? Sí, ya. Ya le hace falta un remedio a mi traje. No, no, no. Ok. Rafa, existen cuatro haces dentro de una baraja. ¿Me puedes decir cuáles son? El de trébol. Ajá. El de... Espadas, diamantes y corazones. Y el de... ¡Ah, mírala! Exactamente. Vamos a buscar los cuatro haces. Esos haces, en mi historia, eran amigos. Y te voy a decir por qué eran amigos. Ya no lo son. Vamos a buscarlos. Aquí están. Qué bonita historia, Mark. Nunca me contaron el cuento de los cuatro haces. Fíjate muy bien. Cuéntamelo, yo también lo quiero escuchar. Ahí están los cuatro amigos, que son los cuatro haces. ¡Ah! Qué lindo. Es programa familiar. De seguro hubo una cuina que los puso en discordia. Exactamente. O un foto de corazones, ¿no? También. Bueno, ellos tenían un tesoro, descubrieron un tesoro. Ajá. Tenían su tesorito. El tesoro está de este lado. Mira, revisa la mesa así para que veas que es completamente sólida. ¿Es sólida? Sí. Muy bien. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Había un ilusionista en estos amigos. Que se llamaba Mark. Que se llamaba Mark. Y era el más inteligente de todos los amigos. Ajá. Hombre, qué buen cuento. Te lo juro. No, 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 no. Un día este gran ilusionista. Es su historia. Que aparte salía en el hormiguero. No es cuento de chistes. Exacto. Aparte salía en el hormiguero. Entonces imagínate. Repartió el dinero en partes casi iguales. Te voy a decir por qué. Fíjate muy bien. Este tesoro se repartió en cuatro. Ajá. Al primer amigo le dio una moneda de chocolate. Realmente no le dio una moneda real. Y el chocolate se derritió. Entonces, no lo vas a creer, pero se fue a su bolsa. Al otro le dio una moneda de hielo. Se derritió y se fue a su bolsa. Y al último le dio un holograma. Por lo que también... ¡Wow! Y por eso era el más inteligente. Vamos a intentar hacer algo un poco más extremo. Por favor, Rafa. No sé si gustas tomar el tesoro. Toma el tesoro. Mark siempre me deja con un... Toma el tesoro de Mark. Toma mi tesorito. ¡Aú! ¡Aú! Ahí está. ¡Cachitito su tesoro! ¡Devaluado! Familiar, es familiar, Rafa. Bien. Voy a tomar esta carta y vamos a poner aquí el tesoro, ¿ok? Ok. De la carta. De este lado tengo los haces. Ajá. Muy bien. Voy a tomar cartas cualquiera. Ok. Vamos a tomar tres cartas, por favor. ¿De donde quieras? Sí, de donde tú quieras. Una. ¡Qué momento tan tenso! Sí, porque no sabe cuál carta escoger. Ya, la verdad, nunca entendí la historia de los haces, ¿en qué acabó? Eran muy amiguitos. Eran muy amiguitos y ya no, porque uno les dio mejilla. Y fueron muy amigos e invitaron a otros amigos. Qué tristeza, la verdad. Tres cartas normales las vamos a poner sobre este haz. Ok. Porque la vista es otro tesoro, Mark. Otras tres cartas. Que sea tesoro. Exactamente. Otras tres cartas al azar. Ok. Siempre tiene un mensaje. Toma otras tres, las que tú quieras. Y por mí, por mi casa y por lo que quiero saber. Exactamente. ¡Órale! ¿Tú también vas con la misma? ¡Yo también! Y no se me ha cumplido nada. Yo espero con mucho cuidado lo que va a pasar, Rafa. Así como tú te escapas, ellos también se escapan, pero ellos lo hacen con magia. Te voy a enseñar cómo. El primero lo vamos a poner aquí, entre estas cartas, para que no se escape, ¿de acuerdo? Simplemente hago así. Y el haz se escapa. ¡Achis! El siguiente. Ahora sí que traes un haz bajo la manda, sácalo. El siguiente. Vamos a tomar aquí las cartas. Ponemos esta carta aquí. Vamos a dejarlas ahí. Y no lo vas a creer, pero... El haz desaparece. ¿Hiciste par? El último. Cartas normales, ¿ok? Vamos a tomar el haz, ¿ok? Lo ponemos aquí. Observa con mucho cuidado. ¡Oh! ¡No es cierto! El haz desaparece. ¡Cosa de la mano! Eso no es todo. Eso no es todo. Ellos se escaparon para llegar... Con otro amigo. ...a donde está... El dinero. Ahí están los cuatro bases. ¡Qué bien tesoro! Por favor dime que ya son amigos otra vez. Ya son amigos otra vez. ¡Ah! ¡Ya son amigos! Ya somos amigos. Producción, préstenme. Me lo llevo a las vellas. ¡Sábalos, préstenme a la mano! ¡No lo llevo a las vellas! ¡Marca de ilusionistas! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y un tejado. Eso no tiene explicación, pero lo que sí tiene explicación es la ciencia, con Mau Nieto. ¡No te prestes las esas cosas! ¡Muchas gracias! ¡Guébalo, guébalo, guébalo, guébalo! Luego luego se ve que los americanistas nos entendemos. ¡Opa! Nos entendemos, bailamos perfecto. Oye, esta ciencia que te traigo preparada el día de hoy... Es espuma, ¿verdad? De tiburones rojos, aunque ganen, aunque ganen. Va, y sí, y mira que sí. Oye, la ciencia que te traigo el día de hoy, Rapita, te va a quedar como anillo al dedo. Ahorita que estábamos viendo el video de lo de la cubeta, entraste en tensión porque no te salía el agua. Y fíjate que hoy te traigo algo que se llama tensión superficial del agua. ¡Que entre, por favor, el equipo de ciencia! ¡Vean, gente! Ahí te va, ponte con mucha tensión. ¿Qué es la tensión superficial? La tensión superficial es un efecto físico en el que parece que el agua se endurece la superficie, ¿ok? La capa superficial parece endurecerse. Es un decir porque realmente lo que pasa es que se crea una resistencia, las moléculas se juntan tanto que se crea una resistencia a aumentar la superficie. ¿Ok? ¡Oh, nos quedó clarísimo! Básicamente, te lo explico más fácil. A ver. Es como cuando tú te sirves una cuba o agua. Ya nos entendemos, ya nos entendemos. ¿Cuánto? Y el vaso está como al filo, al filo y no se desparrama. Que parece que está al borde, al borde, al borde. Yo siempre pensé que era el milagro de líquidos agrarios. El milagro, exactamente. Y ahí puede haber una gotilla que rompa la tensión superficial y ya se nos viene todo. Como decía Michael Jackson cuando iba a hacer pipí, como, me quedó claro. Me quedó claro. Exacto. O los insectos. ¿Has visto insectos que corren por el agua y no se hunden? Es por la tensión superficial. Sin embargo, hay cosas que lo pueden romper. Por ejemplo, el detergente. Aquí tenemos un bowl con agua común y corriente, agua natural. Y le hemos puesto diamantina, pues nada más para que se vea el efecto. Esto pasaría sin la diamantina, pero con la diamantina lo vamos a ver. Ahí te va. Si yo meto el dedo normal así, limpio, no sucede mucho. Pero, ahí te va. No pasa nada. No pasa nada. Pero si yo me pongo detergente o jabón líquido, ahí te va. Poquita, poquito. Una gotita, una gotita. Observa. ¡Oh! ¿Viste cómo se abre? ¡Abre el techo! Se rompe la tensión superficial y se pega a las paredes. Déjame. Ok, esta que tengo acá es... Gracias. Qué bonito tú también, amigo. Esto que tenemos acá es una chulada. Pon mucha atención. Es una botella... De hecho, lo pueden hacer todo esto en casa, ¿eh? Sí. Es una botella común y corriente que hemos llenado con agüita. Y pusimos una rejilla metálica. ¿Por qué? Porque la rejilla metálica es lo que va a hacer que se cree la tensión superficial. Si tú volteas la botella normal y la pones completamente boca abajo, se vaciaría todo el líquido. Ajá. Pero ahí te va. Al tener la rejilla, pasa lo siguiente. Voy a tirar un poquito. ¡Wow! ¡Wow! No lo puedo creer. Esto está peor que Mark, el ilusionista. Observa. Y tú puedes decir, esto está truqueado, esto está impidiendo, o sea, es una tapa. No, señor. Voy a poner un palillo. Ahí ve cómo se sigue saliendo el agua. Pero mira, a ver. El palillo puede entrar... Hasta el fondo. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Qué maravilla! La tensión superficial. Para que vean que lo único que lo puede desparramar sería la presión. Es más, cuando liberamos tantito aire... Tanto el científico es tan buena la explicación. Ahí está. Tónico que lo desparramar. Es para que le entendamos todo. ¡Claro! Ahí está. Y de lado, sigue cayendo el agua. Ok. ¿Lo quieres intentar? Es más, vamos a intentar este. Este te va a gustar. Antes, permíteme. ¿Cuál? Yo te permito lo que tú quieras. Mi querido Rafa, te voy a contar una historia. ¡Ay, no puede ser! Había una vez tres haces que eran amigos. Oye, aquí no... ¡Qué original! Y aquí es el mejor... Ah, no, aquí están los... Oye, ¿cómo? ¿Cómo que siento que no te voy a explicar? ¡Óyeme! ¿Tres haces iguales? ¡Tres haces iguales! ¡Aquí hay truco! ¿Dónde está el marco del truco? ¡Vamos, mi Mark! ¡Este es el truco de Mau, nieto! ¿Este es la baraja de Mark? No, esa es la mía. No, es el truco de Mau, nieto. ¿Por qué tienes tres? Jamás voy a jugar pócar contigo. ¿Tienes tres haces iguales? Siempre tengo tres haces bajo la manga. Tiene dos nueves. Tiene dos nueves. Tengo dos nueves. Como siete siete. ¡Y dos tres! ¡Sí, pues esta es el truco de Mau, nieto! Debo confesar que yo agarro las barajas que tira Mark y me las quedo. ¿Y otros dos siete? ¡No! No crean nada de lo que ven en televisión, siempre se los he dicho. Ahí te va. Ayúdenme con este, Mau. Vamos a poner agua casi al tope, casi al tope, en todas las copas. ¡Adiós! ¡Ah, sí, guau! ¡No, bueno! ¡Y eso que va a la primera! ¡Buen mesero, eh! ¡Buen mesero! Ahí. En las copas, Mau. Ahí viene. Ok. Oye, cansa eso. ¡Qué mal pulso tienes! ¡Híjole! ¡A ti dale! Oye, ¿y tu novia no se queja? ¡Feliz! No, la grande tengo. ¿No? No tengo, pero yo estoy feliz. Pero yo feliz. Pero cuando le atines vas a ser muy feliz, ¿eh? Ya, está perfecto. Permíteme las gotitas de la felicidad. ¡Ah, son buenas! Imagínate. Depende de la situación, a ver, son bien molestas. Ok, ahora, tomen una carta. Elige una. Elige una. No nos la enseñes a nosotros, solamente al público. No, es más. Vamos a hacer eso. Elige una carta, yo no la voy a ver. Mau, elige la tuya. Si ya me la diste tú. Ahora pongan mucha atención. Vamos a tapar completamente la copa con la carta. Adiós. Así. Que no quede ningún borde libre. Que no quede huella. Que no y que no. Que no y que no. Ahora, lo vamos a tomar así, con la mano. Ajá. Y lo vamos a voltear. Ok. Rápido. Listo. Ahora, quita la mano de abajo. Voltea la copa, Mau, no todo el cuerpo. Y si lo hiciste bien, no se va a caer. ¿Sabes qué? No me gustó el 10 de diamantes. Nada más le dije si lo hiciste bien y se puso nervioso. A ver. ¿Sabes qué? Agarra otra carta, agarra otra carta. Sácala, sácala, sácala. ¿Ves por qué traía repetidos tantos números? ¿Listo? ¿A quién es? Venga. Ahora sí. Venga, voltea la rápida y va a quitar la mano de abajo. ¡No! ¡Ah! 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 ¿Qué pasa esto? Aquí se unen dos factores. Uno. ¡Olé! ¡Ah! ¡Rafa, confía! ¡Póntelo! ¡Confía! En tu cabeza, en tu cabeza. ¿Neto? ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo puedes poner! ¡Ahí está! ¡Aquí lo pasa ya! Se unen dos factores. Uno, la tensión superficial, que es lo que hace que no se salga el líquido por la orilla de la copa. Por eso no se desparrama, como ahorita se te desparraba todo. Es que ya puse una dama, entonces ya no me falló. Y número dos, la presión atmosférica, que es la que está empujando la carta de abajo hacia arriba, porque hay una presión menor dentro de la copa. ¡Oh! Pero, para que vean que no hay truco, como ya les puso a ellos, la pueden quitar y mira. Y pasa justo eso. ¡Ah! ¡Deben de tirar agua! ¡Sí, Sofipí! Rafa, esta no es magia, es ciencia. ¡Ahí está la repetición! ¿Tenemos repetición del momento? Sí, claro. Jamás se quise mojar, la verdad, yo pensé que iba a funcionar. A ver, tenemos la... Mira, mira. Ahí yo muy salsa, mira yo. ¡Qué hombre! Son gajes del oficio, hombre. Es que nomás se echa una copa y ya envía eso. Y ya uno no controla, ya uno no controla y se pone mala copa. Pero para quitarte este mal sabor de boca, está aquí el hombre de negro. ¡Bien! ¡El hombre de negro! ¡Rafa! No hace nada, no hace nada. Rafa. Mauricio, a mí me gustan mucho los dinosaurios. Esta noche te vengo a presentar mi colección de cuadros. Por favor, que pase el equipo de arte. Así de plano, así de plano. Oye, yo no sabía que coleccionabas algo. Yo generalmente, pues, uno colecciono estampitas o algo, pero tú te vas por lo grande, por los cuadros, hombre de negro. Así es, Mauricio. Esta es mi colección de cuadros. ¡Órale! Completa. ¿Sabes por qué está completa, Mauricio? Podemos, a ver, pero son cuadros, todos de dinosaurios, pero distintos, ¿no? Así es, sí, 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 todos son diferentes. Está completa y te voy a demostrar por qué. Ok. Por favor, señores. Pero, o sea, ya los vimos, nada más los vas a colgar. Pues, yo creo que algo va a ser. Oye, pues, gracias por compartirnos algo tan personal, hombre de negro. Pero, la verdad, yo siempre me preguntaba, ¿qué coleccionaría el hombre de negro? Y hoy, esa duda ha sido respondida. La cola de los dinosaurios no es tan grande como la cola del hombre de negro. No. ¿Eh? A ver. ¿Perdón? No, no sé, creo que picha se está tomando. El hombre de negro nunca encontró fósiles, porque él en su escuela ya era un fósil. Ese era Rafa, que se echó 11 primarias en 6 años, hijo. La venganza del Mosh. El Diplodocus es el dinosaurio más largo, porque el hombre de negro les tiró el pescuezo. Órale, ¿no? Esto ya está tomando tintes fuertes. Está tenso, está tenso. Mejor recordemos nuestra infancia, cuando eran las mamás que nos golpeaban. Ah, a mí mi mamá, y seguramente el público se identificar, abría el clóset y me decía, elige un cinturón. ¿Ah, sí te decía? Me decía, elige un cinturón. Y si me iba por el grueso, me decía, el grueso no, porque no duele. ¡Ay, sí, guau! Ya ves cómo era bien bonito, queda murado con rojo. No, mis nylon parecen cebras, pura línea. No creas que por estrías, por cinturonazos. No entiendo qué es eso, hombre de negro. Yo no veo desde acá muy bien, hombre de negro. De hecho, hombre de negro, yo estoy aquí platicando de mi infancia, porque esto está siendo muy incómodo. No tengo ni idea de qué estás haciendo. Cuando el iguanodón te vio al hombre de negro, se asustó. Te voy a demostrar. Es que es malo para los rompecabezas el hombre de negro, ¿eh? Te voy a mostrar algo sensacional, Mauricio. Creo que nunca le dieron el cubito de, ¿cómo se llama? De Rubik. De Rubik. ¿Cómo realmente las cosas, Mauricio? No son lo que parecen. ¿Quieres que nos vayamos a comerciales para...? No, pues tiene tiempo. El tiranosaurio Rex era un tirano, pero no tan tirano como el hombre de negro. ¿Tú dijiste que íbamos a ver algo? Hasta ahorita yo sigo viendo muchos dinosaurios. Yo también. Como te comenté, Mauricio, es mi colección completa. ¿Tu colección completa? Hoy no trae instructivo. Yo creo que quiere hacer una galería. Creo que es momento de que hagas tu escape perfecto, mi querido hombre de negro, porque está muy incómodo esto. ¡Qué buen programa! ¡Qué buen programa! ¿Te has de preguntar por qué es mi colección completa, Mauricio? ¿Rapa? Los invito, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto ya empieza a tomar sentido. ¡Órale! ¡Órale! Ahí ya se ve... ¡Wow! ...cómo tus 20 cuadros hacen un solo cuadro. Un tiranosaurio Rex. ¡Wow! Y no todo es lo que parece, Mauricio. ¡Señoras y señores, el hombre de negro! ¡Wow! Oye, esto demuestra que la unión hace la fuerza. Mira, mira nomás, qué bonito le quedó al hombre de negro, me sorprendió. La verdad, no le tenía nada de fe, estaba en un arte abstracto al inicio. Sí. Pero después tomó fuerza. ¡Claro! Y creo, Rafa, te vemos todas las tardes en Escape Perfecto, pero yo sé que tú tienes sueños grandes, que una de tus metas es hacer cine en Hollywood. Dios quiera, Dios quiera, ojalá y ahora vamos a hacer teatro, vamos, estamos en la cuarta producción, hicimos una propuesta de nuevo género que se llama Roteño Banda y pues nada, agradecido con Azteca por regresarme a México a la Televisión Nacional. ¡Eso! México es tu hogar, el público disfruta tenerte en sus pantallas y a ese público le digo muchas gracias por habernos visto, descansen, sigan con la programación de Azteca 7. ¡Sueñen bonito y nos estamos viendo en el Rafa Mercadante! ¡Ja, ja! ¡Sí, señor! ¡Qué bonísimo estuve este programa, su chan! ¡Excelente! Yo, por favor, voy a seguir mideando. Mi querido... Mi querido...